Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso. Seguime en Instagram, Luciano Troncoso-OK. ¡Uh, qué desgracia! Jojo, buenas tardes. Vamos a pasar a requisar el vehículo. ¿Tienen algo que los comprometa? DJ Tito Jones en la casa. ¡Uh, qué desgracia! Jojo, buenas tardes. Vamos a pasar a requisar el vehículo. ¿Tienen algo que los comprometa? ¿Tienen algo que los comprometa? DJ Tito Jones en la casa. ¡Venta Rodríguez!